La fórmula, la original Si no me amas, no causas más dolor en mi alma Si no me quieres, si no me amas No causas más dolor en mi alma Si no me quieres, ¡márchate! Ay, 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 este amor me va a matar Ay, 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 este amor me va a matar Decía que me quería, que me adoraba Y pronto se fue Decía que me quería, que me adoraba Y con otro se fue La original La original Te penas en mi corazón ¿Por qué no me quieres? ¿Por qué no me amas? Besaba yo en su falso amor Y ella me engañaba, y ella me engañaba Si no me quieres, si no me amas No causas más dolor en mi alma Si no me quieres, si no me amas No causas más dolor en mi alma Ay, 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 este amor me va a matar Ay, 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 este amor me va a matar Decía que me quería, ya, ay, este amor me va a matar Decía que me quería, que me adoraba Y pronto se fue Decía que me quería, que me adoraba Y con otro se fue Javier Solano, allá en Limonal Si no me quieres, si no me amas Si no me quieres, si no me amas No causas más dolor en mi alma No causas más dolor en mi alma Ay, 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 este amor me va a matar Ay, 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 este amor me va a matar Decía que me quería, que me adoraba Y pronto se fue Decía que me quería, que me adoraba Y con otro se fue Si no me quieres, si no me amas No causas más dolor en mi alma Si no me quieres, si no me amas No causas más dolor en mi alma Si no me quieres, si no me amas No causas más dolor en mi alma Si no me quieres, si no me amas No causas más dolor en mi alma No causas más dolor en mi alma No causas más dolor en mi alma